Muy buenos días, esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Hoy, sábado 28 de abril, y vamos en la jornada, Carlos Alfredo, muy buenos días. Bueno, muy buenos días en este sábado 28 de abril ya, finalizando este mes nuevamente, el cuarto mes del año estamos finalizando. Ricardo Mora. Un especial saludo para todos. Ricardo Mora, buenos días. Muy buenos días para todos y gracias por madrugar con nosotros, como siempre, a todas las personas en Dos Quebradas, Santa Rosa, Marsella y la ciudad de Pereira. Un especial saludo. Bueno, hoy vamos a iniciar con nuestra canción del día y le invito a todos nuestros oyentes por las redes sociales y en el dial, hoy, sábado 28, escuchemos esta canción y miremos la realidad que vivimos hoy en el país. Bueno, que todos nuestros oyentes escuchen esa canción, se la repetimos, anoche estuve soñando, Fausto, escúchenla de nuevo en su casa, búsquenla por YouTube, ahí la encuentran. Y hay una frase célebre de Ingrid Bergman que dice, ¿qué es la felicidad? Y dice, la felicidad es tener buena salud y mala memoria. Y resulta que en Colombia la gente tiene mala salud, tiene mala memoria, tiene mala educación, tiene malos servicios públicos, tiene mala infraestructura, tiene mala la seguridad, tiene malo todo, pero somos felices, somos felices. Y cuando nos dice la canción, que sea amigo de la gente, pero el asunto es no compartir con la gente lo anómalo. Hay que compartir con la gente lo que vale la pena compartir como sociedad, como entorno en el que vivimos. Eso es necesario. Pero yo veo una cosa delicadísima en mi tierra, en Los Quebradas, que a la gente le encanta más el chisme, el rumor y la intriga, que la realidad de lo que estamos viviendo en el municipio, los grandes enredos de ciudad, los grandes problemas de pensamiento de grandes obras, y no tenemos capacidad de solucionar lo más mínimo vital del ciudadano, Carlos Alfredo. Pues es que eso ha sido la constante en esta sociedad colombiana, mi querido Jorge y mis queridos oyentes, de que estamos más preocupados por las cosas de la común ocurrencia, del diario de vivir, de lo que dice el artista, de lo que pasa con Shakira, de lo que pasa con la selección Colombia, que realmente los grandes e insolubles problemas de la sociedad colombiana, el tema de la salud es un tema de nunca acabar, el tema de la situación en materia pensional, es una cosa que a todos nos tiene que llamar a la reflexión, no más del 25% de los colombianos se pensionan, y todos los días hay mayor población adulta que población joven. Ayer en las horas de la mañana vi una nota de prensa de Caracol Televisión, mostraban como en Barranquilla se hizo un allanamiento a un hogar geriátrico, y una cantidad de ancianos amarrados a las sillas y con cadenas en las camas, porque se volvió esto que la necesidad de entregar el anciano, que no tiene como sufragar unos costos mínimos de atención, porque no tiene pensión nada, entonces lo tiran en cualquier parte a costilla del Estado, porque tampoco los pueden llevar a todos, a los que logran que la administración municipal a través de un concejal, a través de un parlamentario le dé un cupo, entonces lo llevan, pero resulta que ese que está allá tienes un negocio montado, entonces ayer están mostrando eso y yo digo, y ahí esta sociedad no pregunta, no analiza qué va a pasar con el sistema pensional, y para que haya sistema pensional adecuado, tiene que haber trabajo, tiene que haber una sociedad productiva, entonces preguntar, qué vamos a producir, cuáles van a ser nuestras relaciones laborales, porque nadie se pensiona gratis, o sea que aún no lo pensionan en ningún país del mundo, si no ha hecho nada, hay que trabajar, hay que hacer un mínimo número de semana, hacer un ahorro, tener un buen salario, y fuera de que usted tenga pensión, en las sociedades se tiene también que es necesario hacer un ahorro individual, o sea que yo pueda tener un ahorrito en la vida, que cuando termine de trabajar a los 65 años, 64, mientras hago, me quedaron 20 milloncitos de pesos que tengo guardado una cuenta para cualquier necesidad, los colombianos no ahorramos, y eso no pregunta, no, eso no se pregunta, lo que se pregunta, oiga, qué miedo, que vuelva el castrochavismo, y entonces que nos vamos a quedar como en Venezuela, el problema no es como que nos quedamos con Venezuela, el problema es como resolvemos nuestros problemas, entonces Jorge, ese es lo normal, entonces la canción bienvenida, en la medida en que se llame la reflexión, ¿qué va a pasar? Ricardo, eso no lo estamos preguntando. Pues a mí sinceramente lo que más me causa miedo es que un día me levante y nos colombianicemos, eso sí me da temor a mí, qué miedo uno ser o convertirse en Colombia, claro que lo malo es que despertamos y estamos acá en Colombia, porque le cuento, no hay peor futuro que uno ser colombianizado, es que el término colombianizado lo vemos en las páginas judiciales del periódico, que es hasta cómico, yo digo que la mejor parte del periódico y de cualquier periódico en Colombia es la parte judicial, ahí es donde está la burla de las clases, entonces si usted es de clase baja, a usted le ponen la foto ahí, le ponen el cerebro ahí saliéndole y la sangre y le ponen balacera y le dicen hombre, pero si usted es de un estrato mejor, entonces si le dicen el señor, el doctor, y ahí si no sale ninguna foto suya, sino el frente de una casa muy bonita o donde se suicidó el frente de la finca, la entrada y aquí cada cosa se hace en ese ímpetu de la basura de meterle cuentos a la gente y el gran decomiso en la sección de Risaralda es que decomisan unas camisetas de la selección Colombia y entonces engatusan a la gente con ese cuento de que cogieron unas camisas y venga, y es que se están robando a lo público, Carlos Alfredo, concejal, venga le cuento una cosa, cuando muestran eso en Barranquilla, eso fue en Barranquilla, en Barranquilla ayer, Eso, yo le digo una cosa, deberían trasladar al señor John Jairo Lemus allá que le den unas clases y que mejore sus capacidades de manipulación de los ancianos, porque allá sí puede mejorar el hombre su forma de hacer billete, hoy en día ya está para salir, Pero mire que no, John Jairo Lemus fue más hábil, no necesitaba amarrarlos porque no necesitaba ancianos, se robaban la plata sin ancianos, Esa es la ventaja, o sea, en eso sí le llevamos a ellos, o sea, en eso sí, A los costeños, A los costeños, o sea, en eso sí no, no, yo no estoy de acuerdo contigo, Ricardo, por el contrario, hay que llevarlos a que les dé cartilla, que les diga cómo apropiarse en el recurso sin tener ancianos, sin torturar, sin torturar, es que es tener una prisión, o sea, en eso sí hay que, fueron más decentes, fueron más decentes del asunto. Pero yo sí quiero tocar un tema, y ahora que tú hablas, Ricardo, el siguiente, eso lo tenía yo como tema, pero ya lo va a tocar, ayer en las horas de la mañana estaba yo en Dos Quebradas, temprano haciendo una vuelta con un señor en control físico, cuando salí, me encontré con una persona que había ocupado un alto cargo en la Fiscalía General, hace un tiempo, nos pusimos a hablar, del tema de la ciudad, del tema del país y tal, entonces, llegué a la situación y le dije, le dije, ¿cuándo habrá justicia en Pereira? ¿Cuándo la Fiscalía actuará? y me dijo, una tarea difícil, muy difícil, ingeniero, no hay a corto plazo, mientras estén los mismos, justicia, y es lo que percibimos, o sea, me ratifica, no es que me haya enseñado, o que me haya abierto los ojos, Jorge, no, simplemente me ratifica, o nos ratifica un hecho, en Risaralda, no hay Fiscalía, la Fiscalía está al servicio, de unos intereses, de unos, de unos, de los, de la corrupción, es un problema que tenemos, con el director de Fiscalía, el doctor Trejos, que la Fiscalía, bajo su mando, no ha funcionado, no ejerce justicia, es justicia, amañada, es una justicia, para Julano, lo que usted decía, es simplemente, para capturar un, ah, coge unos tenis, hombre, esos tenis se ven en la, es que unos tenis de contrabando, esto está lleno de contrabando, está octava, la calle, todo, todo esto de aquí para arriba, que camisetas de la Selección Colombia, vayas a 18, vaya a la 17, vaya a la, y no es contrabando, es fabricación aquí en talleres, en talleres de Maquila, para eso, a que no nos llame más años, hacer un parangón, entonces me vine, y me fui para la oficina, y cogí, y llamé, a un técnico del CTI, que hace aproximadamente, unos dos meses, me recibió por fin, mi versión, mi ampliación, de una denuncia pública, que hice yo por Adá, en noviembre 23 del año pasado, a raíz de una situación que viví, de una denuncia que me hicieron, a mí personalmente, que yo asistí, sobre unos hechos, de corrupción, de contratación pública, en la empresa de aseo de Pereira, situación que yo puse, en conocimiento del alcalde, y que el alcalde, a los ocho o nueve días, por una WhatsApp, me respondió, y me dijo, que me mandó una copia, de una carta, que le había entregado, en su despacho, al director del CTI, que yo no entiendo, como el alcalde, para hacer una denuncia, para trasladarle eso, llama a su despacho, al director del CTI, que él le comunicó, o si le dijo, que ampliara la denuncia, o que la agilizara, pero si la agilizó, no ha hecho nada, yo he estado en esa cosa, y hoy me convenzo, que yo involucré, a unas personas, que me dijeron, y que yo tengo los WhatsApp, y todo, de unos actos de corrupción, en la dirección de aseo, en la Secretaría de Desarrollo Rural, yo fui, me amplié, dije, hay que citar a Julano, mostré unos WhatsApp, que se habían cruzado, pues resulta que de todo eso, la persona con la cual, yo había asistido, a la denuncia, porque la persona, del contratista, fue el que me buscó a mí, y me mandó unos comunicados, y me dijo, aquí ya, me dieron un contrato, de 250 millones de pesos, ese contrato a mí, me lo dieron a dedo, me lo dio Julano de tal, yo fui a da, me hicieron el contrato, y resulta que, los tipos hicieron el contrato, yo estuve, haciendo el seguimiento del contrato, pero cuando fuimos, a legalizar el contrato, solamente se habían gastado, 40 millones de pesos, y yo dije, no, yo en eso no entro, si van a, si van a, si pagan 250 millones, ¿cómo vamos a legalizar, 40 millones de pesos en gasto? No, que es que eso es así, no, eso fue lo que comunicamos, Ricardo, Jorge, amigos todos que nos oyen, eso fue lo que yo comuniqué, eso fue lo que me comunicaron a mí, yo fui a donde el gerente de aseo, de Pereira, delante de él, y le dije, y tal, y él le dijo, sí, la plata sobró, sobraron tanta plata, le dijo el contratista, pues con el correr de los días, el que me había denunciado a mí, pues ya no, ya el contrato, ya no pone la cara, ya no pone la cara, ya todo quedó así, los que habíamos, supuestamente, y pasa nada, y uno de los que yo denuncié, anda de paseo, estaba en el paseo con el alcalde, estaba en Turquía, en Turquía, en Estambul, en Estambul, entonces uno dice, oiga, venga, y esta justicia, ¿qué? ¿esto a cuenta de qué? Esto sí funciona, esta sociedad, entonces yo le traigo esto a colación, es que la fiscalía no funciona, no funciona nada, no hay justicia, entonces eso es lo que tú dices, de la prensa, la prensa simplemente es, la prensa es para los pobres, la prensa es para los pobres, o para señalarlos, que en el barrio, no para los de Cuellos Blancos, no para los jóvenes que mueren en la briega diaria, de la lucha, del indigente, del hombre de calle, del hombre de calle, de la persona que nunca ha tenido la oportunidad, de los jóvenes que han tenido problemas con drogadicción, y que mueren en la balacera, en la calle, tal cosa, que el sicario, tal cosa, pero esto aquí para la justicia, los de arriba no hay, no hay, y esto es la fiscalía, hace unos ocho días, voy a comentar esto, asistí al despacho del gobernador encargado, como Jorge, Ricardo y amigos, acompañando a unas personas que de a pía, hemos estado hace muchos años, unos cuatro años, denunciando, que las casas que se construyeron en San Daniel, por parte de la promotora de vivienda de Rizaralda, con recursos de regalías, con recursos de fondvivienda, con recursos del departamento de Rizaralda, no las construyeron de acuerdo a las normas de imorresistencia, que son unas viviendas mal construidas, que son viviendas que no garantizan una seguridad para los ciudadanos, que no estén de acuerdo al costo, eso lo hemos venido denunciando hace cuatro años, oíganme bien, hace cuatro años, que hemos llevado ingenieros, llevamos, contratamos nosotros la veduría, la que estamos a dar, hemos contratado, contratamos una veduría, una patología, contratamos un patólogo, que vendiendo, de esos que venden rifas de pollo, que compre dos frisbis, que no sé qué, por la política de dos mil pesos, que el bono, logramos conseguir la plata para pagarle al patólogo, que nos cobró varios millones de pesos, en ese momento la asociación de ingenieros, ya fue hizo la visita, porque va a ser un informe, los ingenieros que estudiaron de la asociación de ingenieros de Rizaralda, que son personas vinculadas a la asociación, en el tema de, no de contratación, sino en el tema de cálculo estructural, de cálculo estructural, se vinieron aterrados, de que se, que digo, oiga, eso, eso qué es, qué fue lo que hicieron, nada, pues esa, esa labor, una vez hicimos, una, una audiencia, con una cosa que se llama aquí en Rizaralda, y es que el comité de la moralización, ay, amá, que eso es una burla, que son una cantidad, que son la fiscalía, pero eso es una burla, cómo se burlan de nosotros los ciudadanos, cómo se burlan de la justicia, pero fuera de eso, eso no ha avanzado, eso no produce nada, eso no produce, entonces ahora nos citaron hace ocho días, al despacho del gobernador, uno de los contratistas, en medio de la, de todos los funcionarios y todo, que ni siquiera es el contratista, es el esposo, de la que figura como contratista, que nunca aparece, que nunca va, porque los que aparecen dando la cara son otros, en medio de todo el mundo me gritaba, sapo y metido, sapo y metido, porque estoy defendiendo a los ciudadanos, los intereses de la gente, los intereses, es que yo estoy aquí, del lado de los, de este lado, yo no estoy del lado de los poderosos, de los que mal gobiernan, yo no estoy de ese lado, si gobernaran bien, estaría, Jorge y amigo, si estos gobernaran bien, yo estaría ayudando a empujar el carro, del buen gobierno, el carro de la transparencia, el carro de la buena gestión pública, el carro de la justicia, pero como funcionan mal, estoy al lado del, al otro lado, al lado de los débiles, a los de los atropellados, esto era la situación que vivimos, yo amenazado a dar insultado, pero al final, yo como no me, a mí ya todo eso me resbala, pero yo le digo a los ciudadanos, estamos muy mal, extremadamente mal, y esto es una corruptela, que no funciona, y hoy vengo aquí, porque ayer lo que yo oí, de esa cuando me dice, no, yo llamo yo al de la CTI, me dice, no, yo al fiscal, le pasé hace mucho tiempo, o hace un tiempo, el informe, le dije, a quien más han vinculado, o han llamado, no a nadie más, no solamente a usted, ¿cómo? Y le dije, y el fiscal, y me dijo, vengasela otra semana, porque el fiscal ahora está, es que en un curso, en la embajada americana, entonces todos se la pasan, de curso en curso, ¿y curso para qué? Si no aprenden, y hacen la tarea que tienen que hacer. Si ya no hacen, ¿para qué van a seguir aprendiendo? ¿O es que van a aprender, para poder seguir torciendo mal a justicia? ¿Esa es la pregunta? Es mejor que se quede con lo que saben, que con lo que saben, se bastan, porque la justicia no avanza, entonces esto no avanza, mire esta cosa, y perdónenme que me abuse tanto del tiempo, pero mire la pelea esta semana, en los miembros de la justicia especial para la paz, entre el que era secretario ejecutivo de eso, con la presidenta, todo lo que se dice, los magistrados, oiga ven, escogidos por méritos, grandes magistrados, porque hay personas de alto calibre, lo digo, hacen ese espectáculo bochornoso, de esa cosa de los uno, que denuncian que ese Correa, que es el secretario de la JEP, apareció con unos correos, que eran privados de los magistrados, que es lo que hay, y todos peleando, ¿por qué? Que por unos contratos, que por unos puestos, para nombrar a fulano, para nombrar, que las compras, que era que no habían comprado, que se demoraban por comprar los computadores, todo eso, o sea, estamos mal, porque es que aquí, tengo un documento, diazonal judicial, donde le arrancan, con una frase, al Néstor Humberto Martínez, que le mandan eso, el 25 de abril, y tiene una frase, que dice, cuando algo está bien, se debe empeorar, llega el cactus, a la fiscalía, venga, ¿qué significa esto? Si, es que la pregunta de eso, que vamos a buscar al director de esto, para que nos explique, qué es lo que está pasando, porque delicadísimo lo que dice, ahí en el escrito, entonces, aquí pasa algo, aquí se enojan con uno, el ciudadano, el común, que es el que uno protege, el que uno le pelea los derechos, el que le pelea todo lo que tiene que ver, el bienestar de ellos, es el que uno tiene de enemigo, porque entonces se van y escuchan al parasitismo, hablando lo que no es cierto, pero se quedan con eso, voy a poner aquí en consideración, el miércoles pasado, me vine a una reunión, y cuando llegué a Osquebras, me encontré con un tipo, y me dijo, oye Jorge, cierto que esto está muy delicado, y le dije, ¿por qué está delicado? No es que el patrón dijo, que había que votar por fulano de tal, porque si llega el Castro Chavirmo a Colombia, esto va a ser un problema, y le dije, ¿quién es tu patrón? y me dio el nombre, el marido de Lucensueño Betancur, ¿cómo le parece? casi nadie, Ricardo Valencia, que esa es la eminencia, esa es la eminencia de Ricardito Valencia, y entonces hoy, que queremos preguntarle, ¿por qué no le dice a su señora, usted que habla de que va a llegar el Castro Chavirmo, y que hay que votar por el suyo, ¿por qué no le dice a su señora, cuándo nos va a devolver los 3.500 millones de pesos, que el municipio de Osquebras tuvo que pagar, para restituir 17 personas, que ella destituyó, y que ahí todos le ganaron el proceso, a la administración municipal, Carlos Alfredo. Sí, pero que lo reintegre antes de que llegue el Castro Chavismo. Así que lo reintegre antes de que llegue el Castro Chavismo. Entonces, aquí hay un problema grave. O también que lo reintegre, para que no llegue el Castro Chavismo, para que la gente diga, no, no necesitamos el Castro Chavismo. Sí, sí, para que no se pierda la palata en Dos Quebradas. No se perdió. Y aquí hay un problema grave en Dos Quebradas. No, la repetición contra la señora Luz Enseño Betancur no fluyó, porque aquí hay otro problema grave en Dos Quebradas. Todos se guardan, todos se guardan. un comité al interior de la administración, que es el que decide si se hace acción de repetición. Ellos normalmente deciden que no, que eso es lo que está pasando en Aguas y Agua, y lo que pasa casi en todos los municipios, porque al final son los mismos, y no le pueden tocar a los de atrás, porque inmediatamente todos están untados. Entonces, al final, eso se volvería una guerra. O sea, al final es mejor que ni siquiera, ni siquiera se denuncien, porque si no, esto se vuelve una guerra, de unos contra otros. De ellos, por el poder de ellos. Eso no lo, no lo soluciona ni Killing Jun, el de Corea, viviendo acá, no es capaz de ponerlo. Entonces, hay un problema grave aquí. Si los ciudadanos en Dos Quebradas no aprenden, a escuchar la razón, y se queda con el comentario de calle, quédense con el comentario de calle, y después no se quejen, porque se dedican a quejarse ni a criticar, pero no le aportan a esto. Y ahora ya entendí, por qué las comunidades no participan en la elección de las juntas de acción comunal, porque eso se convierte en el armerreír de la ciudad. La institucionalidad de la acción comunal se vuelve una burla. Y viene lo otro, todos los que se les gusta meterse en juntas directivas, que le hiciste también la denuncia de Aguas y Aguas ayer en el jueves en el Consejo. El jueves en el Consejo. ¿Cierto? Ahora vas a hablar de ese tema. Sí, señor. Entonces, aquí todo el mundo se hace, ah, es que yo estoy en la junta directiva de tal cosa. ¿Y vos qué haces allá? No, allá llegamos. ¿Y qué? ¿Dónde están las juntas directivas de los hospitales? La junta directiva del área metropolitana, la junta directiva, el consejo directivo de la CARDER. ¿Quiénes son? ¿Por qué son? Oye, escuchaba, ayer escuchaba yo a Leónel Arbeláez hablando de que las hojas de vida del periodista que va a trabajar en Caracol las estaba revisando, y es que los gremios. Venga, ¿de dónde acá se ha visto eso? O sea, la libertad de expresión, la libertad de la gente para plantear, pero nos dedicamos a escuchar al que le gusta hablar estupideces, como el guarda de tránsito de Pereira, que hoy hace creer que es el tipo que más conoce de finanzas y el que más conoce de transporte y que el que más conoce de todo en Los Quebradas. Él es guarda de tránsito, que dicen que domina, dicen que domina la Secretaría de Tránsito en Los Quebradas. Ricardo. A mí me parece muy grave lo que estamos vivenciando y esta semana y este último mes es algo que me parece aterrador. O sea, uno puede aceptar que un mandatario o un dirigente diga frases como buenos muchachos, pero ese cuento del buen muerto o buenos muertos que el senador Uribe utiliza me parece una cosa que desfigura toda la conciencia de las personas. Así que digan que duela a quien le duela y muérase quien se tenga que morir que él es el mejor. Yo pienso una cosa, eso es la demostración de esa cultura cansteril, mafiosa, que refleja esa posición del poder en la cual el pueblo es solo visto para empobrecerlo. Y le cuento una cosa, cada cosa que estamos viendo con el concejal Carlos Alfredo está tendiente a empobrecer a todo el mundo y no está tendiente a empobrecer al del estrato uno y dos como creería la gente, no, está tendiente a establecer y destruir a todos los ciudadanos de la ciudad. En Pereira tenemos una cuestión rarísima que se están haciendo unos cobros en agua que elevan el pago más de 10 mil por ciento. Vemos unos cambios en la facturación de 100 mil pesos a 6 millones de pesos. O sea, esto es de lo más extraño que se pueda ver y lo único que puede recordar este hombre que habla es de un caso de corrupción sucedido en el norte del valle en el cual se dobleteaban o se clonaban las facturas. me parece muy grave ese tema, me parece muy grave que todo lo que está la administración haciendo, la administración municipal y cada ente, cada institución, cada secretaría está por acabar con la ciudad. Solo vamos a hablar de temas sencillos, las facturas del agua que cada día suben más y como es, como ya había dicho el concejal, habíamos especificado que el cobro de la alimentación de los funcionarios de la alcaldía en vez de subir el IPC termina subiendo más, casi un 30%, o sea, Carlos Alfredo, el ciudadano está buscando ser cubierto para ser destruido, no está buscándose mejorar la vida del ciudadano, no, parece que todo estuviera enfocado a que vamos a hacer que la ciudad fomente unas campañas políticas para la alcaldía porque ya resulta que el secretario de Hacienda es el nuevo Adalid de la verdad, ya va a ser el candidato a la alcaldía y el señor de Aguas y Aguas supuestamente como que gobernador, entonces no sabemos qué van a hacer, cada persona que pasa por una secretaría o un ente en la ciudad de Pereira como la señora Bustamante ya quiere ser gobernadora, entonces qué es lo que está pasando como concejal. Pero una cosa Ricardo, a mí le me parece, no porque no, porque Carlos Maya ya no puede ser el alcalde, sino que lo que veo yo alrededor de eso es una cosa que no le conviene en la sociedad, es que son unos juegos, el que llega a la alcaldía impone todo, entonces toda esa estructura no está al servicio de los ciudadanos, en Pereira no se está gobernando para los intereses de la gran mayoría, por ejemplo, yo ayer por la mañana estaba tuiteando unas fotos que me mandaron de Caimalito, donde cómo está viviendo la gente en Caimalito, ayer por ejemplo que llovió en medio de los charcos, en medio del barro, en el azufral, porque la gente vive tan indigna, entonces yo tuiteé y puse una nota y mientras eso ocurre, en Pereira, que se dio al servicio este lunes, en la intercesión de la calle 71 con la avenida de la Independencia, una obra, primero, hecha sin planos, de cualquier manera, porque yo ya denuncié en esta emisora, en la antena de los Andes del pasado miércoles, puse de ejemplo cómo la firma 7 limitada había ejecutado para el año 2015 los estudios de rectificación de la calzada norte, de una parte de la calzada norte de la línea de Independencia, diseñó las intersecciones de la calle 71, del sector de Leningrado y del sector de Corales, esa intersección es que está reventada, hizo una solución peatonal para el colección Alfonso Jaramillo al frente de Corales que es un problema de padre y señor mía para los niños y para las personas, un paso peatonal y diseñó eso y resulta que esos estudios no se tuvieron en cuenta, por esos estudios se pagaron 840 millones de pesos, 840 los estudios tiraron y esa obra se contrató, comenzó en 1200 millones y termina en 2100, 900 millones de pesos más, mientras tanto las calles de Caimalito completamente acabadas y la gente viviendo en condiciones indignas, entonces es un problema, es un problema, esta administración aparentemente muestra una cantidad de contratación, que el cable aéreo, que una cosa, que la otra, pero eso no, para entretener y para hacer los grandes negocios como la APP del aeropuerto Matecaña, tú y yo hemos estado en el tema del aeropuerto, lo conocemos al dedillo, no se está cumpliendo, el objeto no se cumple, el objeto no se cumple porque los señores de CSS que son los que ganaron esa concesión, alabraba con solamente dos propuestas y el otro proponente era el socio de él, o sea, ahí hay una colusión que le hemos denunciado porque son socios en el OPAIN, en el aeropuerto internacional de Matecaña, dos socios vienen y se presentan y presentan una oferta, el uno de 10.63 y el otro de 10.81, la más baja participación en un aeropuerto en el país para el Pereira, o sea, un mal negocio para la ciudad, pero fuera de mal negocio, CSS, como son los que están con Odebrecht en Ruta del Sol, en la mayor corrupción que se ha hecho en Colombia y en América Latina con Odebrecht, no ha podido hacer el cierre financiero, o sea, que las obras no avanzan, o sea, el objeto del contrato no se cumplió, pero el contrato sí lo adjudicaron a la carrera, eso hicieron, se gastaron centenares de millones de pesos armando los pliegos, traían asesores de Bogotá, asesores financieros, asesores técnicos, que el diseño en el comparador, se acuerdan, el comparador público-privado, todo eso lo pagaron, todo lo pagaron, tuvieron hasta trabajando a dar acuerdos a Mónica Banegas de manera ilegal porque ella no podía suscribir contratos, que eso se quedó en la impunidad, entonces todo este reguero de impunidad, y también ahí estuvo Vallejo Chufi, cierto, sí, también Gabriel Vallejo Chufi también estuvo de asesor, y la Cámara de Comercio son los de la Junta Directiva y no dan razón a nada, entonces yo digo, oiga, venga, ciudadano, el problema no es que Carlos Maya vaya a ser candidato, el problema es una cosa más grave, es que van a colocar la administración municipal, el patrimonio público, la función pública, para elegirlo a la brava, porque lo tienen que elegir para poder seguir manteniendo la impunidad local, ¿y cómo se mantiene la impunidad? La impunidad local se mantiene comprando la justicia, sobornándola, manteniéndole a ciertos personajes de la justicia colocados y contratistas amigos de ellos, mantienen en poder, eso es así, eso hay que decirlo, sin temores, sin ambajes, sin nada, eso es un problema gravísimo, que la gente tiene que reflexionar, si se va a dejar meter el embuchado, no es que lo reelijan a ellos, lo van a elegir, es que ese tipo de elección no le conviene a esta sociedad, si quiere esta sociedad, si quiere, les digo, si quiere, tener verdadera democracia, si quiere tener buenos gobiernos, si quiere comenzar a cambiar, no puede permitir eso, porque vamos a tener los mismos con las mismas, cubriéndose la espalda, haciendo impunidad, y seguimos las mismas, y aquí vamos a seguir, esto en estos noticieros, y en estos espacios radiales, haciendo la misma denuncia, diciendo lo mismo, volviéndonos viejos, y sin poder realmente cambiar. Por eso que a mí quiero traer a colación lo siguiente, cuando Carlos Alberto Botero era gobernador de Erisalda, tuvo candidato a la Cámara, y sacó veintipico mil de votos, casi sale, casi sale, con la plata pública, ahora sacaron dos mil ochocientos votos con su candidato, porque no tenían el patrimonio, no tenían el patrimonio público para mecateárselo, yo por eso también les digo, yo no me acuerdo Juan Carlos Ríos, Juan Carlos Ríos, y ese tipo de espacios, lo meten ahora, de candidato, a una Junta de Acción Comunal, y no gana, y no gana, y se acuerdan Jorge, que eso les sacaban para Fernández, que ahora llegaban con esos equipos de pantallas, vehículos rodantes, vallas, de todas esas cosas, es que con la plata pública, es muy variada, de campaña, yo lo que hiciera que pelearan con nosotros era la manera que nosotros haremos política, a la manera nuestra, a ver si son capaces, arrastrándonos, todo comprado, todo comprado, pero no nosotros, sino ellos, ojo con eso Jorge, todo comprado, esto yo digo aquí lo siguiente, era que me había olvidado, ayer viernes, me llegó la, en Yopal, acabaron de cogerle a la gobernación, o a la alcaldía de Yopal, comprando rollos de papel higiénico a diecisiete mil pesos, o sea, la gente se enoja, y hoy tenemos, con enoja a todos esos políticos de los quebradas y de Rizarra, están enojados, algunos de ellos lo llaman a uno, hermano, que es que usted, que tal, respeten la ciudad, es que no es que me respeten a mí, respeten la ciudad, ustedes pueden decir que yo soy homosexual, que soy drogadicto, que soy borracho, que soy mujeriego, ustedes pueden decir todo lo que quieran de mí, eso me resbala, lo que digan me resbala, porque conmigo es la discusión de lo público, y desde aquí le digo a esos que quieren que sea así, camino en el que los hemos invitado ya varias veces, vamos a un debate público, en igualdad de condiciones, en el escenario público con la gente, si ustedes no tienen con lo que se llevan, yo pongo la tarima, pongo la amplificación, pongo las carpas, pongo las sillas, pongo las mesas, yo la pongo toda, porque desgraciadamente yo tengo logística, ustedes con mucho gusto me dicen, y cuando quieran, debate público, sobre lo público, sobre lo público, y yo quiero decirles lo siguiente a los de los quebrájense, ese problema del proyecto de valorización, el problema de la sobretasa a la gasolina, ahora con el cuento que van a gastar 20 mil millones de pesos del FOMPED, esperemos a ver el Ministerio de Hacienda que nos contesta respecto a eso, qué posibilidades tienen eso, y yo le digo a los dos quebrájense, pueden hacer 50 intersecciones para meter carros a las arterias, si esas arterias no se amplían, el caos vehicular en dos quebradas será peor que cualquier otra cosa que pueda suceder en dos quebradas, y hoy como está planteado, con el señor del IDM que hace 10 días le pedí que nos diera el cronograma de socialización de las famosas obras, y esta es la hora que se ha hecho el manuelo y no ha sido capaz de mandar el cronograma de socialización porque queremos ir desde el comité cívico a todas las socializaciones a escucharlo, entonces mandan a un tipo al que le pagan 10 millones 800 por 7 u 8 meses, pero mandan los profesionales que le pagan 24 y 32 a que escuchen al tipo de los 10 millones 800 a socializar eso, Carlos Alfredo. Bueno, esa ha sido la práctica, mientras no cambiemos, no tengamos buenos gobiernos, no tengamos democracia, esa va a seguir siendo la práctica mi querido Jorge. Ricardo. Venga, le digo una cosa, a mí lo más preocupante en esta ciudad es las puertas giratorias, entonces aquí hay personas que llegan y voy a ser específico, el Contralor Municipal de Pereira, y usted lo encuentra metiendo hojas de vida en otros lados, claro, otros lados en los que ya puede haber mayor botín, diría yo, porque si yo estoy en un lado, pues yo estaré tranquilo en lo mío, pero el hombre es inamovible allá, o sea, el hombre parece una mata que tuvieran allá montada, porque todo lo que mandamos allá a esa Contraloría Municipal, eso parece que los papeles que metiéramos allá los utilizaran para prender el asado del fin de semana, porque no aparece nada, eso allá es como si fuera, eso deberían cambiarle allá y ponerle el San Camilo 2, porque ahora lo que se mete lo entierran, y así es la Procuraduría, esto da este error, o sea, la corrupción en Risaralda tiene nombres y apellidos y tiene oficinas, y eso como le digo, eso deberían ser los San Camilos 1, 2 y 3, porque acá la corrupción tiene nombre, tiene puestos, y parece que todo lo que se hiciera en favor de la gente, termina siempre en que van a sacar un documento, pero no han tomado la decisión, tienen que llamar al uno, tienen que llamar al otro, eso parecen organizando es un paseo, porque nunca parece que se llegara a nada, y estamos así, en lo del aeropuerto Matecaña que el concejal ahorita hablaba, eso ha ido hasta la fiscalía, e igual, en igual forma, nunca pasa nada, o sea, aquí la corrupción tiene todo el espacio ya ganado, nosotros lo que hagamos es que ni cogiéndolos con las manos en la masa, más fácil es coger un rayo, le cuento, nosotros en la Procuraduría metí un proceso contra el concejal Steven Cárdenas, y eso no camina a nada, eso parece que fuera en las velocidades de reversa, porque eso no camina, o sea, no vemos ningún progreso, y eso sí, vemos a esos funcionarios y a esos dirigentes creciendo, creciendo de una manera increíble, o sea, es gente que nosotros nunca como seres humanos vamos a poner, tener las cosas que ellos tienen, porque es gente que no tiene recorrido profesional y la vemos que progresa de una forma aterradora, o sea, ¿basado en qué? Por eso es que cuando vamos a las EPS y todo, todo está llevado, no hay salud porque todas se las saquean. Bueno, entonces el asunto está bien claro aquí, ya que hablamos de eso, hablemos de personería de dos quebradas, al que le gusta ir a merendar con la gente, le hice una pregunta a un abogado interno allá, venga, ¿por qué no nos ha investigado? ¿Por qué el concejal, la mamá del concejal le vendió un predio de mil seiscientos cincuenta millones de pesos al municipio? y ese aparece en el registro, en el registro aparece el avalúo por ocho millones de pesos, ¿y por qué? Y traen un avalúador de Bolívar Valle y el señor de Bolívar Valle que aparecía aparentemente con oficina en Pereira, allá no existía esa oficina y ahora termina el señor apareciendo en la estrella Antioquia con una oficina inmobiliaria, venga, y yo quisiera que la procuraduría y la contraloría y toda la CIA y la fiscalía afuera y me hiciera un avalúo de ese predio la gilma que le compraron a la mamá de un concejal pero es que aquí nadie vigila nada entonces cuando uno es que ese tipo es muy cansón ese es un patán yo soy un patán señor agente de tránsito yo soy un patán pero yo le digo una cosa la ciudad la defendemos eso es lo que estamos haciendo Carlos Alfredo para que entremos en materia del debate de aguas y aguas y todo lo que ha venido pasando en la región respecto a todo lo que sucede y no es un problema de los quebradas es un problema generalizado en Colombia es un problema general aquí el pasado jueves estuve en el consejo municipal de Pereira a una a una citación que el suscrito hizo al suscrito le aprobaron en la plenaria para que el gerente de aguas en términos generales no respondiera el porqué del aumento tan desmedido desmedido de la tarifa de vertimiento de alcantarillado en donde le voy a explicar a la gente para que sepa hace un año entre marzo del 2017 y marzo del 2018 el solo alcantarillado nos subió a los peregrinos del 18.9% y va a seguir subiendo a una tasa mayor fuera del aumento normal en el acueducto entonces uno por ejemplo yo en el caso mío yo en el caso mío venía pagando una factura de agua por mes yo tengo una viví muy poco en la casa venía pagando 75 80 mil pesos y hoy voy por el lado de los 140 mil pesos porque fuera eso pagamos una alta contribución en el estrato 6 entonces y también que informara sobre el avance y estado de un convenio que aguas y aguas de pereira suscribió con el ministerio del medio ambiente y agua potable desde el 2010 con la agencia de cooperación española para hacer unas programas en 13 municipios del chocó y que tiene innumerables quejas en donde transcurridos 8 años del proyecto escasamente han hecho el 60% de lo que se habían comprometido y ya se va a terminar ahora en enero y donde hay serias quejas muy fundadas quejas de la comunidad del chocó a uno me llaman a mí me llaman de Ismina me llaman de Tadó me llaman del Bajo Baudó me llaman de muchas partes en el sentido de que la gente está descontenta porque obras que no se han podido ejecutar a medio ejecutar hubo otras que se terminaron no han sido debidamente operadas porque aguas y aguas había quedado no solamente en el compromiso Jorge de la ejecución y estudio en los estudios y ejecución de las obras sino en el tema empresarial o sea fortalecer empresarialmente generar una política la enseñanza a la enseñanza de cómo fortalecer y también el trabajo social de que los ciudadanos tenían que tener un compromiso de que esas infraestructuras hay que cuidarla hay que apropiarse de ella y tal cosa a eso fue el gerente de aguas y entonces la respuesta del gerente es que no que todo está bien porque le hicimos por qué razón va a haber aumento de la tarifa y el municipio de Pereira aguas y aguas se va a hacer cargo de la rehabilitación del colector de Goyá entre la 16 y la 22 en la carrera 12 una obra que tiene en ese momento un valor de aproximadamente 24 mil millones de pesos que todo está a cargo de la tarifa porque todos los ciudadanos de Pereira vamos a contribuir ahí porque ahí hay unos predios que no han sido construidos que pueden contribuir porque esos predios al bajarse la vulnerabilidad de la zona porque eso es una obra de mitigación mejora las condiciones desde el punto de vista de la ocupación del suelo y ese suelo lo más seguro es que lo van a ocupar para hacer una reforma una transformación desde el punto de vista arquitectónico urbanístico va a generar riqueza ustedes ahorita que le estamos preguntando bueno por qué razón no hay otra forma de financiar y pusimos el ejemplo del caso de la dulcera que hemos venido denunciando en el sector de Pinares de San Martín entre el edificio Alquitrave y Pinares Médica una quebrada que la canalizó el papá del senador Merer por allá en el año 85 y que entre los años 95 y 2000 con todos los escombros de los sismos de 95 y 99 la llenó y generó ahí una situación de riesgo unos llenos antrópicos y esa situación ha hecho que el canal que construyeron ya está en riesgo y el municipio de Pereira a finales del año pasado en la última semana de diciembre tuvo que aclarar esa zona en emergencia y ahí ya no se pueden expedir licencia ni nada porque eso es una zona de riesgo o sea bien una zona de riesgo porque ahí el canal está hasta 25 metros de profundidad y ya la muestra de que hay parte del canal ya fracturado paredes losa superior losa de fondo y esas obras valen recuperar 22 mil millones de pesos entonces la gran pregunta es que aguas y aguas no se va a hacer cargo de eso entonces si no se va a hacer cargo se va a hacer cargo el municipio y porque los ciudadanos en Pereira vamos a pagar ese desastre los desastres del papá de Mereri los desastres del papá de Mereri y eso porque no porque no se diseña un mecanismo que se cobre a los verdaderos culpables de esa situación en una ciudad donde estamos mostrando en Caimalito la gente viviendo en condiciones en el Puerto Calda en la situación en Villasantana en Villasantana como vive la gente en varios barrios del barrio Cuba estuvo el gerente de aguas y agua no dio una respuesta acertada dice que eso es así que esa es la norma que esa es la ley le llamé la atención sobre el hecho de que también denunciamos acá el hecho de que la empresa de energía de Pereira no paga por el agua que saca para generar energía en Nuevo Libaré que en los últimos del 2010 al 2017 ha dejado de pagar aproximadamente unos 32 mil millones de pesos gratis cuando la energía la vende a precio comercial o sea esto no tiene dolientes esto no tiene dolientes entonces ahora si a raíz de mis denuncias han estado hablando con energía que porque eso les parece injusto pues claro que es injusto porque el sostenimiento del canal se está haciendo con cargo a la tarifa del cargo de acueducto entonces pagamos por un lado una alta tarifa de alcantarillado para hacer una sobra que en parte tiene que ser cobrada mediante otro mecanismo y la tarifa de acueducto se utiliza para hacerle mantenimiento administración operación y reposición al canal de conducción de Nuevo Libaré en donde el 50% del agua se le entrega energía de Pereira para que produzca energía para que produzca energía la venda a precio comercial y no paga un peso o sea nos están esquilmando o sea no hay una estructura justa no hay una estructura tarifaria equitativa y aquí lo que montaron fue unos negocios para unos particulares venga ingeniero venga yo le hago una pregunta que me parece muy bueno ese tema ese tema me parece muy bueno por esto viendo usted lo que sucede con la obra de la independencia ingeniero sabiendo los sobrecostos esto que nos están metiendo es otro tapado peor pienso yo yo pensaría que nos van a coger y nos van a dar más en la cabeza o sea lo que nos están cobrando nos lo van a seguir cobrando quien sabe por cuánto tiempo porque las obras nunca han sido ni han dado el valor presupuestado o sea eso nos va a salir más caro que hacerlo nuevo y con estas bellezas que se lanzan a la alcaldía y pensemos que no solamente van a meter gente a la alcaldía a la gobernación al consejo a la asamblea esa obra nos la van a sacar por los ojos si aquí hay una situación que si aquí hay un problema de administración pública es un problema de administración es un problema de control es un problema de democracia entonces en el tema del juez tocábamos el tema y decía no es que eso lo debatimos en la junta pero ahorita que la junta de aguas es nombrada toda por el alcalde y son los amigos del alcalde ahora no están representados los ciudadanos del común ahora no están los usuarios ahora están unos señores de la cámara de comercio unos amigos del alcalde que nombran en esa junta ellos no tienen un mandato popular ellos simplemente van a decirle al alcalde tranquale al alcalde ahí le aprobamos eso eso todo pasa entonces aquí no hay democracia no hay democracia y es un problema grave que yo veo y no hay democracia y me voy a otra parte hay cuantos candidatos a la cárcel cuantos candidatos treinta y casi treinta y siete candidatos le voy a decir una cosa para que no se olviden de a mí cuando elijan director de la cárcel después me cuentan de esos treinta y siete cuantos tienen un contrato en la cárcel porque todos los que yo he visto en nombres todos me rodean en la cárcel completamente y como el disco y como el disco que teníamos ahora soñando ahora te venimos porque a quien engañas abuelo cuando hoy los viejos en Colombia le mienten a sus familias y entonces nos tiran con esta historia 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 los viejos que tienen la historia y que no cuentan la historia como debe ser sino que le mienten a sus familias no le cuentan la verdad esos viejos que hoy con todo el respeto y consideración con todo el derecho que tienen porque tienen derechos hoy por un almuerzo caliente le mienten a su familia y esas familias que por quitarse en el viejo de encima permiten que por un almuerzo caliente todos vayan a votar por un personaje que les roba voy a contarles lo siguiente tengo en mi mano un documento que me ha dado respuesta Liliana María Almeida Gómez del Ministerio de Hacienda y Crédito Público nosotros nos hemos tomado la tarea de preguntar donde está la plata que un senador ha dicho que trajo a Rizalasta y resulta que el ministerio me contesta y me le manda el documento al Consejo Nacional Electoral ¿por qué? porque en el ministerio no aparece no aparece que el señor haya traído plata a Rizalasta yo les digo una cosa si a ustedes le echan carreta y ustedes se la comen es problema de ustedes yo la carreta no me la como por eso le fastidia tanto a estos políticos que uno pregunta y dicen que es que uno es canzón y uno es delincuente entonces le mandan a Alexander Vega Rocha del Consejo Nacional Electoral para que nos explique él ¿qué nos tiene que explicar él? cuando el otro dice que trajo en total tengo el facsímil donde sumé toda la plata un billón 468 mil millones de pesos ¿dónde están? y hablé con el senador el pasado miércoles ¿cuál senador? el senador Merelo yo llamé y le dije venga explíqueme ¿dónde está la plaza? yo le mando un cuadrito no, mándeme el cuadro no mándeme ¿dónde están las obras? los reportes ¿cierto? porque resulta con el cuento que salieron muy forondos a mostrar un facsímil de que 6.500 millones del colegio y yo llamo al señor Rivera Peña el señor Rivera Peña me dice que no, no que eso fue una equivocación pero que ellos ya habían aclarado eso no venga equivocaciones ya después de que hicieron elegir le mintieron a la gente le mintieron y eso tiene que tener castigo por lo menos un disciplinario tiene que tener castigo por lo menos un pellizco que le digan alguna cosa ese es el problema de esta sociedad que no aprende a escuchar entonces aquí nos pasó también la semana pasada cuando un presidente de junta llama a la comunidad es que no van a salir la calle 50 no venga ¿de dónde va a salir la plata para la calle 50? ¿quién la va a hacer? ¿cómo la va a hacer? ¿con quién la va a hacer? venga exactamente ¿qué es lo que va a hacer aquí? pero no es que el alcalde me dijo que es que nos va a hacer la calle 50 es que a uno le dicen mucha carreta el alcalde ya dijo que iba a hacer una estación de policía en Fraides ¿con qué plata? díganos ¿qué plata? ¿quién pone el lote? que los empresarios privados van a poner la plata ya que me los traigan ¿quién va a poner la plata de los empresarios? ¿qué van a poner el lote? bueno pónganme el lote donde lo van a colocar pero es que le echan carreta a uno los constructores estos funcionarios y políticos de los quebrados que les encanta el mambo con albóndiga les encanta les encanta entonces creen que todo el mundo tiene que aguantarse lo que dicen y maltratar a los demás no maltratar no venga el debate público es el que tenemos que hacer de lo público lo personal lo hablamos de otra manera pero lo público si es delante de todo el mundo ¿no? Carlos Alfredo pues si eso es lo que se busca ¿no? que haya una discusión pública todo tiene que ser realmente sustentado y que haya transparencia en los actos en los actos de la gestión pública que eso se volvió simplemente un cuento entonces aquí vienen y le cuentan a la gente no es que tal cosa es que la seguridad y usted va y mira la seguridad y la seguridad y la presión de seguridad viene de más a menos entonces no la situación no es la mejor ahí tenemos un informe del censo delictivo en el presente año entonces yo digo lo siguiente y a esto también para la comunidad señor alcalde de Dos Quebradas señores funcionarios señor del IDM no es llamando un presidente de Junta de Acción como una liecida y reúnanos la gente ahí para socializarle no venga estos medios de comunicación todos los medios de comunicación con 14 periodistas que ustedes tienen allá y 72 abogados cojan y manden el informe a los medios de comunicación o es que no le pagan a los medios de comunicación para que los medios de comunicación les promocionen los programas debe salir por estos medios de comunicación donde, cuándo y a qué hora se hacen las reuniones de socialización para que la gente vaya claro esto no es con el presidente de la Junta de Acción Comunal que le hace el mandado a ustedes y el orden del día y el orden del día para saber de qué es lo que vamos a hablar pero la resulta que es que no socialización estuve en tres reuniones en una estuvieron seis personas en otra cinco y en otra iban a llegar seis o siete cuando llamaron a a los concejales para que fueran a frentearme a mí y venga con mucho gusto con documentos en la mano frenteamos lo que haya que frentear documentos no lo que yo quiera decir Ricardo si el problema de estas ciudades es que la violencia y la inseguridad se vuelve generalizada pero pero cuando uno habla de esos temas eso parece como que fuera una cosa idealizada el problema es que todo está colapsado la infraestructura está colapsada la salud está colapsada las viviendas están colapsadas el ejemplo de San Daniel es algo que puede verificar todo lo que decimos y cada cosa que sucede cada quebrada que es destruida o sea uno dice donde está la ley cuando la gente pasa o vive cerca a una quebrada y eso lo tienen desde un de un sitio de deposición de basura o sea que futuro le estamos dejando a la gente yo no sé la gente que piensa pero yo sí quiero que la gente que siga después de mí tenga algo de recuerdo bueno pero es que estamos enfrascados en que creemos que los supuestos dirigentes van a hacer algo por nosotros y vuelvo y repito Pereira y Dos Quebradas fueron hechos fue por los ciudadanos y la gente hoy en día le tiene fe a un alcalde o sea estamos montados en el bus que no es y montados con los peores bandidos o sea yo no me puedo no puedo reducir los adjetivos ante esta gente que no sabe responder nada yo me pregunto si ellos son capaces de amarrarse los zapatos todos los días yo sé que se visten o los visten porque llegan allá vestidos pero ay María yo veo que esta gente no sabe nada o sea es lo mínimo y entre menos sepan más bien les va esos son los que usted ve subir ascender pero no hacen nada en pro de la ciudad y quieren hacer unas obras obras faraónicas o sea el tal megacable eso es una obra faraónica y lo peor elefante blanco o sea nos van a tumbar bueno y hay otra cosa aquí que quiero como tocar de fondo es que la gente ya escucha una cantidad de candidatos a la alcaldía de los quebradas y un señor me abordó y me dijo algo que me extraño me dijo don Jorge cuál es el candidato del narcotráfico y le dije yo no sé no sé no tengo ni idea y cuál es el candidato de los delincuentes de cuello blanco le dije venga sabe usted más que yo de eso pero si usted sabe de eso explíqueselo a la gente qué es lo que está pasando en Colombia y por qué hay tanta deslealtad entre ellos mismos entre ellos mismos hoy aparecen todos en campañas diferentes mañana se juntan porque no quieren perder el poder pónganle cuidado a lo que tienen que hacer ustedes como ciudadanos no soy yo el que tengo que decirles son ustedes cada uno escogerá lo que le gusta pero no se dejen de obligar por otro busquen pensamiento propio para eso Carlos Alfredo pues sí eso es lo que necesitamos realmente que la gente tome decisiones pero tome decisiones en conciencia que busque siempre el bien común y que al final logremos a través de todo esto crear una conciencia crítica que permita salir adelante de esta sociedad los invitamos a eso que estas próximas elecciones sean de alguna vez en la vida un gran sector vota conciencia no todo el mundo pero un gran sector sea eso un buen día sábado para todos un especial fin de semana Ricardo hasta luego para todos y esta es nuestra opinión bueno estaremos el próximo sábado Dios mediante y en este programa que es el de todos ustedes ciudadanos póngase en alerta piensen en la vida crean que ustedes son capaces y hasta aquí hemos llegado hoy en esta es mi opinión ¿cuál es la suya?